en el que vamos a hacer caso a todos los temas que importan y a los temas que interesan. Y fíjense en esto que les vamos a contar ahora, porque estos días un restaurante de Bilbao ha generado polémica por no permitir que entren los niños en ese establecimiento. Y de hecho en su carta de presentación, en la misma web, nada más abrirla, dice muy claramente que ese local está reservado exclusivamente para los mayores de edad. Ese es un asunto además que aprovechamos hoy para preguntarles, ¿no?, a ustedes, a los espectadores. De hecho, Ángel, es la primera pregunta que lanzamos en Antena Abierta. ¿Qué les parece que se prohíba la entrada de niños en restaurantes, vagones de tren, en hoteles? Les invitamos a contestar capturando ese código QR que tienen en la pantalla y luego vamos a ver estas respuestas, porque ya les avisamos que aquí en Antena Abierta queremos tener diálogo con ustedes a través de nuestra página web. Enseguida debatimos sobre este tema, pero antes queremos ponerles en contexto porque vamos a conocer en qué consiste esta práctica de evitar la entrada de los menores en los establecimientos. ¿Eris Cerezo? Sí, y tiene nombre, es la niñofobia y un objetivo muy claro, garantizar la tranquilidad y desconexión de los adultos. Es lo que ocurre en un 8% de los establecimientos. En este porcentaje, solo un 1% son bares y restaurantes. También existen transportes públicos o los famosos hoteles llamados adults only que se escudan en el derecho de admisión. Y lo que hacen es prescindir de servicios para los niños y así desincentivan la entrada de los más pequeños. Muchas gracias Eris, es momento de abrir el debate, pero antes tenemos que saludar...